Buenas tardes, Pedro, te escucho. Muy buenas tardes, Francisco. Un saludo a ti, a Magali, y a todo el auditorio. Efectivamente, el bloqueo arrancó precisamente a las seis y media de la mañana y se ha ido ampliando. Actualmente, los bloqueos ya formaron un círculo el cual se conecta desde la Avenida Tecnológico y División del Norte. Posteriormente, baja por la Avenida Universidad, dobla por el canal y los bloqueos o el congestionamiento vial pues llega prácticamente hasta la calle Ernesto Tabalera y también incluso más allá de la Cruz Roja, sube por esta calle el Ernesto Talavera, como ya lo comentábamos, hasta la Avenida 20 de Noviembre y posteriormente también por toda esta gran avenida hasta la Pacheco en donde se está registrando un importante congestionamiento vial. Todo el centro de la ciudad de Chihuahua prácticamente está cerrado, está bloqueado, sino por agentes de vialidad, por el mismo tráfico que se ha realizado o que se ha congestionado a raíz del bloqueo de una de las calles. Muchos ciudadanos, Francisco, prácticamente mejor decidieron dejar su automóvil estacionado donde cayera prácticamente e iniciar su recorrido a pie para llegar a los trabajos. Mucho ausentismo en los comercios del centro de la ciudad, mucho ausentismo en las oficinas gubernamentales, otros tantos más han llegado tarde a sus trabajos, pero bueno, todavía continúa esta situación a tal grado, Francisco, que lamentablemente los ciudadanos ya comenzaron a caer y les pedimos que no lo hagan en una histeria, en un enojo, a tal grado de que, por ejemplo, dos mujeres golpearon a un adulto mayor en el cruce de las calles Progreso y Ocampo a consecuencia de este malestar que se generó por el bloqueo del centro por parte de los transportistas. Fue en el cruce de las calles Progreso y Ocampo, como ya lo mencionábamos, donde dos mujeres que iban a bordo de un vehículo Bersam de color guinda bajaron de su vehículo y posteriormente golpearon a un hombre de aproximadamente 80 años de edad. Esto ya que, pues, de acuerdo a la versión de las propias conductoras, el adulto mayor no realizó el alto correspondiente, no respetó el paso peatonal, y a consecuencia de esta histeria que se está viviendo por el bloqueo que aumenta cada vez y cada vez el círculo, pues, generó este enfrentamiento. Las mujeres fueron detenidas por los elementos de la Policía Municipal, mientras que paramédicos atendieron a esta persona. Mientras tanto, un enfrentamiento ya se dio entre choferes y agentes de vialidad en la avenida Tecnológico. Fue en el cruce de la División del Norte, donde decenas de choferes discutieron a consecuencia de este bloqueo que pretenden realizar en este cruce, ya que también intentan parar los camiones de las rutas alimentadoras que sí están funcionando. Los agentes de tránsito y de transporte, pues, la instrucción que tienen es que las rutas que estén funcionando, que los choferes inconformes no las tomen, para que no se, pues, alente más el servicio o sea, ya de un paro total. Este enfrentamiento solamente fue de manera verbal, pero también ocurrió otro similar en la avenida Universidad y División del Norte. Aquí, los choferes inconformes lograron bajar o paralizar dos unidades del vivebus de estas rojas que cruzan por la línea troncal y que, pues, bueno, ya se siente un ambiente, Francisco Magali, pues, de molestia, ¿no?, de histeria, de inconformidad por todo este bloqueo que comenzó primeramente en el centro de la ciudad, el bloqueo de la avenida Teófilo Borunda, que las filas se tornaron kilométricas por esta situación y los intentos de los choferes inconformes de ampliar el círculo de bloqueo a calles como la División del Norte y Tecnológico. Hay versiones que apuntan que podría registrarse un bloqueo en el periférico de la juventud. Asimismo, lo han manifestado los propios choferes aquí que se encuentran fuera de palacio o de gobierno. Sin embargo, todavía es incierto si lo vayan a realizar o no. Hay un operativo por parte de las autoridades correspondientes para estar muy pendientes de esta situación y evitarlo, ¿no?, ya que, pues, si de por sí todo el caos que se está generando por el, ¿cómo se llama?, el bloqueo que se registró en el canal y todavía aunado a lo que podría ocurrir en el periférico de la juventud, pues prácticamente el caos y la anarquía, Francisco, pues sería demasiado lamentable. Esto en materia de seguridad por el report, por esta cuestión del bloqueo, Francisco. Muy bien. Hay una declaración del secretario general de gobierno este mediodía sobre esta problemática que se presenta el día de hoy. Bueno, mire, hemos estado en diálogo permanente y sí tenemos distintas opciones para solucionar el problema. De hecho, ya lo hemos hecho, se hizo la vez pasada, pero lo que estamos nosotros, con lo que nos estamos encontrando es con una serie de pasivos que el gobierno actual no conocía. Y lo que vamos a hacer, a tratar, a implementar, es una solución de carácter permanente, porque si nosotros vamos a estar solucionando, o sea, apagando un fuego cada día, pues vamos a estar mucho tiempo así. Necesitamos encontrar una solución permanente porque la ciudadanía sí exige ya no solamente un transporte digno, sino la seguridad de que el transporte va a ocurrir. La ciudadanía chihuahuense no puede estar día a día preguntándose si va a pasar o no va a pasar el camión. Esto ahorca nuestra economía y vulnera los derechos de muchísima gente. Obviamente esto es lo que indica el secretario general de gobierno, Pedro, pero la pregunta es, ¿ha habido ya acercamiento? ¿Ha habido ya a este momento a la una de la tarde con treinta y dos minutos diálogo entre los choferes y el gobierno del Estado? Así es, ya hubo diálogo, no con los choferes, ya el diálogo con los choferes se agotó el día de ayer, ya se rompió el diálogo, el día de hoy acudió Jorge Meraz, este líder de los choferes mejor conocido como El Rojo, a la Secretaría General de Gobierno, no fue recibido por las autoridades, sin embargo sí hubo un diálogo con los líderes de los concesionarios, Francisco, mejor conocido como El Güero Lozoya, acudió a esta dependencia y sostuvo una reunión con la Secretaría General de Gobierno. Ahí les externó que desde su punto de vista la solución más viable sería regresar de nueva cuenta a los concesionarios, la administración de las rutas alimentadoras, regresar básicamente al esquema anterior como se encontraba el transporte, que sean los propios concesionarios, que tenga cada quien su camión, que cada uno lo administre como se realizaba anteriormente y no estar todos juntos dentro de una misma empresa o dentro de un mismo organismo. No se sabe si se accedió o no a esta petición, sin embargo también el líder de los concesionarios fue enfático, que el responsable de pagarles a los choferes no son los concesionarios, sino es el propio gobierno estatal, ya que tienen un convenio en el caso donde los concesionarios incumplan con este pago de la obligación, que ya en este caso sería el salario, pues el gobierno estatal entraría en una figura de patrón solidario y tendría que hacerse responsable de esta situación. Sin embargo, lo que se comenta, Francisco, es que la posición del gobierno estatal todavía no confirmada es que no se les va a dar dinero a los choferes que se están realizando las manifestaciones para evitar algún posible evento a futuro, ¿no? Se busca mejor una solución de tajo, obviamente de manera legal, pero ya no dar el dinero que en este caso serían los doscientos cincuenta y un mil pesos que están exigiendo los choferes respecto al pago del salario de la semana anterior y así evitar más bloqueos en el futuro porque ya van dos bloqueos en menos de veinte días que tiene el actual gobierno y pues lo que buscan es evitar ya en el futuro más bloqueos o más manifestaciones donde se exija el pago del salario correspondiente y donde el ciudadano sea el más afectado. Buscan mejorar el esquema administrativo, sin embargo, no darle el dinero a los choferes en particular para evitar como lo decía ya en un futuro pues más bloqueos y sobre todo pues más manifestaciones de este tipo. Esto es lo que ha trascendido y no se ha hablado si va a haber algún operativo por parte de los cuerpos de seguridad, no se sabe tampoco si va a haber alguna requisa de las concesiones, tampoco se ha dado a hablar en este caso, sin embargo, es lo único que se ha trascendido porque también el tema hay que decirlo, se ha manejado un poco hermético sobre cuál va a ser la solución, no de fondo porque de fondo se necesita mucho, sino una solución al menos parcial para poder quitar este bloqueo que se ha generado prácticamente en todo el centro y alrededores de esta capital, Francisco. Muy bien, Pedro, te agradezco mucho la participación, estamos al pendiente de lo que acontezca en el resto de este día. Seguiremos informando, buenas tardes a todos. Bueno, pues ahí tiene usted un panorama de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, un asunto que inició, como se lo comentaba, muy temprano, entre las cinco y media y las seis de la mañana en la que los choferes decidieron paralizar o detener primero su trabajo y segundo bloquear las calles de la capital. Iniciaron con el centro propio, con los cruces de la avenida Venustiano Carranza en la Juárez, en la Aldama, bajaron a la Nery Santos y Doblado, donde pusieron otro camión que hasta este momento se encuentra ahí. Luego se bajaron a la Nery Santos y Canal, aquí junto a las instalaciones de Radiorama y por allá de las once de la mañana decidieron bloquear el cruce de las avenidas Ocampo y Niños Ceroes. A esta hora vemos cómo está un camión bloqueando el carril exclusivo para la ruta troncal y bueno, pues, ¿a qué hora se va a terminar este asunto? Esto es algo que, pues, perdóneme que se lo diga, no lo sabemos, pero estaremos informándole a usted sobre qué es lo que puede pasar en próximas horas, Magali. Bueno, pues, hace un rato Guillermo Hernández, el director de transporte, declaró que no hay lana, no hay dinero para pagar. No, lo dijo desde la mañana, ¿eh? Sí, y el personal de transporte público debido a que la operadora de Vivebus fue saqueada. Y, bueno, señaló que el sistema está saqueado en diferentes etapas, situación que propicia que menos del 10% del dinero llegue directamente a la operadora, lo que la mantiene sin fondos. Afirmó que desde que se suben los pasajeros, los choferes se quedan con una parte del dinero, luego los que los trasladan hasta el interior de la misma operadora. En ese sentido, comentó que analizan al volver al cobro del pasaje de manera electrónica en el sistema de transporte, sin embargo, aún se encuentran verificando esta decisión. Bueno, pues, le estaremos llevando a cabo usted la información durante el resto del día, las cápsulas informativas. Esperemos en que este asunto llegue a, pues, si no, a un feliz término, por lo menos que se solucione la situación. la situación es algo que no abona en nada el hecho de que la ciudad esté paralizada porque ya a esta hora de la tarde, por lo menos por lo campo, no se puede cruzar del norte hacia el sur. Intentaron, como ya lo comentó Pedro, ¿no?, bloquear la tecnológica y también la división del norte y sí están afectando pues bastante el tráfico, ¿no?, de la ciudad del Néa. Bueno, vamos a una pausa, le tenemos más información después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos en un momento. El transporte público